Esta palabra, este texto, es necesario para nuestros días. Esta palabra es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque creyentes están perdiendo el gozo de su salvación. ¿Por qué? Porque tenemos personas que vienen a los cultos sin gozo. ¿Por qué tenemos personas que viven la vida cristiana sin gozo? Tenemos personas que oran sin gozo, personas que leen la Escritura sin gozo. Tenemos personas que están tan involucradas con la obra de Dios, que dejaron de estar involucrados con el Dios de la obra. Tenemos personas que tienen tanta intimidad con la Iglesia de Cristo, que dejaron de tener intimidad con el Cristo de la Iglesia. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la causa? Perdieron el gozo de la salvación. Esta palabra es para hoy, para nosotros. Para nosotros, nosotros que un día buscábamos al Señor por sobre todas las cosas, y nos hemos estancado. Nosotros que buscábamos la presencia de Dios por encima de cualquier cosa, y hoy estamos estancados. Mi hermano, recuerda aquellos momentos en que pasabas tiempo con el Señor, horas y horas con el Señor, y nadie podía interrumpir aquella comunión. Nadie. Recuerda cuando te privabas de cosas por amor del Señor. Cuando te privabas de pecar por amor a la ley de Dios. Dios, tú eras diferente. Tú eras diferente. Tú eras diferente. ¿Por qué razón? Porque te delitabas en la ley del Señor. Tú eras diferente porque tenías un gozo por el Señor. Tú eras diferente porque te gozabas en tamaña salvación que Dios a través de su Hijo ejecutó en la cruz del Calvario. Tú eras diferente. Tú eras distinto porque sentías aquel gozo, sentías aquel deleite, aquella pasión. Eras diferente. Eras diferente. Tus días giraban en torno a Dios. Tu vida giraba en torno a Dios. Tus proyectos giraban en torno a Dios. Tus deseos giraban en torno a Dios. Despertabas por la mañana y a la primera persona que dirigías la Palabra era Dios. Cuando te ibas a acostar por las noches, a la última persona que dirigías tu Palabra era Dios. Hermano, pero era diferente. Cuando oías predicaciones, reconocías que la voz era de Dios y no de un mío. Pasaban días, semanas, meses, años y aún te recordabas de esa predicación. Y cada día te esforzabas pidiendo a Dios en oración que te ayudara a vivir conforme a esa Palabra que había sido predicada aquel día. Pero ahora los sermones no están llegando a tu corazón. Ahora los sermones no están quebrantando tu corazón. Estamos volviendo duros, racionales, insensibles. Ya no estamos creyendo en curas divinas. Ya no estamos creyendo que la predicación es Dios mismo hablando a través del predicador. Ya no estamos creyendo a la suficiencia de la Escritura. Ya no nos estamos haciendo en Cristo. Y nos sentimos un gozo, alegría de ser salvo, alegría de ser cristiano. Que este sermón no sea un sermón más. Que esta Palabra sea aquella Palabra que antes tú guardabas en tu corazón. Te deleitabas y pedía al Señor. Yo quiero vivir tal Palabra. Yo sé que eres tú hablando a mi corazón. Yo sé que tú me estás hablando. Sé que tú me estás quebrantando. Y yo estoy viendo que estoy débil en oración. Débil en ayuno. Débil en la Escritura. Estoy débil en la Santidad, Señor. Ay, estoy pereciendo como Pedro. Necesito que tus manos se extiendan y me levanten. Quiero que esta Palabra esponita así no sea un sermón simplemente. No sean palabras estructuradas, escritas. Sino que se tornen vida. Que entren y cambien su vida. Gracias. 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 Gracias.